Después de Romero, punto. No, es que también, mira. Es esta. ¿Te vas de aquí? Bueno, cuando iniciamos no teníamos miedo de prender las máquinas, no sabíamos nada. Estamos aprendiendo a entrar al correo, a manejar la computadora, bueno, y así me gustaría para aprender más, para enseñar más a mi comunidad.